Un grupo de personas de etnia chechena que huían de Rusia llegaron a Bosnia esta semana con la esperanza de utilizar el país balcánico como plataforma para llegar a la Unión Europea. Unas 50 personas, en su mayoría procedentes de la región rusa de Chechenia, se congregaron cerca de la frontera noroccidental de Bosnia con Croacia, país miembro de la Unión Europea, según informó el miércoles el Ministerio de Seguridad Bosnia. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad Bosnio, estos hombres huyen del reclutamiento militar en Rusia para ir a luchar a Ucrania. Los rusos pueden entrar en Bosnia sin visado y permanecer en el país por 90 días, pero para entrar en Croacia, que se incorporará al espacio Schengen el 1 de enero de 2023, deben tener un visado. Entre los chechenos reunidos cerca del paso fronterizo de Malhevak, en la región de Krajina, al noroeste de Bosnia, hay familias con niños que esperaban el martes a que se les permitiera entrar en Croacia. Sin embargo, los guardias fronterizos croatas parecían rechazarlos en su mayoría. Según los medios de comunicación bosnios, los chechenos llegaron a Bosnia desde Serbia. Me llamo Hadis. Me voy a Croacia. Mi familia, mis hijos se van a Croacia. En Chechenia hay un gran problema. La gente chechena se va a Croacia. Bosnia se convirtió en un cuello de botella para los migrantes con destino a Europa procedentes de Oriente Medio, Asia Central y el norte de África en 2015, cuando otras naciones de los Balcanes y Europa Central cerraron las rutas migratorias en la región. Anne-Marie García, Associated Press.